Buenos días, aún se están conectando participantes. Vamos a darles unos dos minutos para que terminen de unirse a la sección. Bueno, primero voy a presentarme para los que ya están en la sala, mi nombre es Jesús Álvarez. Por favor, escríbanme al chat si están viendo la presentación, la página inicial de la presentación. Perfecto, Giovanni, muchas gracias. Listo, en un minuto comenzamos. Bueno, como les estaba diciendo, mi nombre es Jesús Álvarez, yo manejo la marca Aruba Network en Solution Box USA, como gerente de producto de la misma. Y en este momento vamos a dar inicio a la presentación de Wi-Fi administrado. Y por Wi-Fi administrado nos estamos refiriendo a la plataforma de Aruba Central como una de las principales plataformas de gestión administrada de Aruba Network. Básicamente vamos a estar viendo qué es la solución, qué beneficios va a tener esta solución para nuestro negocio, cómo identificar un requerimiento de Central y en base a esto nos vamos a tomar ejemplos de verticales para soluciones. Vamos a ver un análisis competitivo con algunos de los principales competidores y cómo se licencia y se suscriben estos servicios. Que contienen Aruba Central. Bueno, empecemos por qué es la solución. Solución de Wi-Fi administrado es como se le suele llamar a la plataforma de Aruba Central en la nube. Plataforma ubicada en la nube y más adelante, si me das un segundo, van a ver que esta plataforma se basa en una infraestructura de red de Access Point y switches de Aruba. Un detalle importante de esta plataforma es que es una plataforma que a diferencia de su similar Airwave, no es multivendor, es una plataforma basada en soluciones completamente de Aruba, usando Access Point y switches de Aruba. Esta plataforma cuenta con servicios adicionales como son Guest Wi-Fi, Clarity, Visual RF o presencia analítica. Básicamente concentra administrar Access Point de Aruba Instant, switches y controladores de sucursales denominados por branch o la famosa SD-WAN hoy en día. Desde la nube te asegura acceso, visibilidad y un control de 24 por 7. Vamos a tener ventajas como que los visitantes, contratistas, proveedores pueden acceder a estos portales de Wi-Fi cautivo a través de un sistema personalizable de grado empresarial. Ya sea que se administre en una ubicación o muchas, una de las ventajas es que a través de esta plataforma en la nube podemos administrar lo mismo un sitio que varios sitios o incluso lo mismo un cliente que varios. Y bueno, como mencioné anteriormente, central basado en la nube, te da la posibilidad de no tener que hacer una inversión inicial gigantesca o grande, por lo que es una ventaja para compañías del mercado SMB o Small and Medium Business, como le llamamos en español, compañías pequeñas y medianas empresas, de poder tener una gestión centralizada sin una inversión inicial enorme. Bueno, pasemos a lo que vendría siendo el servicio de portal cautivo, que es Wi-Fi. Básicamente vas a poder personalizar páginas de login o de inicio de sección amigables para móvil, donde tú vas a tener opciones de agregar un logotipo, como puedes ver acá en la imagen, agregar mensajes de bienvenida personalizados, agregar términos y condiciones en caso de que sea un requerimiento de la empresa, fondos, colores e imágenes, como podrán ver en la imagen que se encuentra acá en la presentación. Esto, básicamente, es lo que les estoy mostrando en la presentación. Son varias de las funcionalidades, opciones, así sea de configuración, registro o control, que puede tener este servicio adicional de portal cautivo en Aruba Central. Bueno, pasemos entonces a lo que vendría siendo Clarity o analítica de red. Clarity o analítica de red está basada en un diseño orientado a tareas, que proporciona visibilidad completa en la operación de access point, switches y clientes. En conjunto con cualquier alerta, mapeo de ubicación y conexiones, esta te permite aislar problemas y localizar fallas rápidamente con flujos de trabajo sencillos. Vas a tener detalles granulares y capacidades de búsqueda, así como reportería a través de la misma. Como bien aparece acá en la presentación, estamos hablando del monitoreo en tiempo real, de la actividad de cada uno de los usuarios. Estamos hablando de análisis predictivo, como mencioné anteriormente, que los mismos te van a ayudar a identificar problemas y tomar acciones para solucionar los mismos. Recordemos que al igual que portal cautivo, Clarity y la próxima que voy a mostrar ahora son servicios adicionales de Aruba Central. Estos requieren de una suscripción adicional que no vas a adquirir al momento de comprar la licencia de administración que va destinada por dispositivo, en este caso access point, switches o controladoras. Pasando a la siguiente, vamos a tener la solución de VisualRF. Mencionar que VisualRF actualmente ya es una opción, un servicio que viene, ya se viene incluido en la suscripción original de Device Management, o la suscripción de dispositivo. Estamos hablando de que esta opción, esta ventaja que nos da Aruba Central con VisualRF te permite dimensionar soluciones creando mapas de calor, ubicando dichos access points en estos mapas, para tú poder tener una visualización de la red que tú estás queriendo instalar, o la red que estés planeando, o una red que ya esté instalada y simplemente quieras modificar. Además de los access points, vas a tener opciones de ver clientes conectados, e incluso vas a tener la opción de ver cómo te pueden afectar las paredes, o la estructura del edificio o el mapa, respecto a la posición de estos, de dichos access points. Hasta aquí cualquier pregunta que tengan, porfa, compártanla en el chat. Yo antes de terminar la presentación voy a tratar de responder todas las preguntas que pueda, para así hacer más fluida la presentación y no estarme deteniendo mediante los slides. Entonces, tanto que lo he mencionado, solución de Wi-Fi administrado. ¿Por qué solución de Wi-Fi administrado? Y aquí en el slide van a ver algunas de las características del porqué. Estamos hablando de que implementaciones a gran escala, con variedad de escenarios de configuración, hacen que los despliegues se conviertan en redes complejas. Cuando hablamos de Wi-Fi administrado, queremos una solución simple y sencilla. Y si estamos hablando de una solución o una red que es difícil de instalar o gestionar, entonces no estamos hablando definitivamente de Aruba Central. Aruba Central se basa en simplicidad, se basa en gestión centralizada, y una de las características que vemos acá se basa en CO-Touch Provisioning. Estamos hablando de que en un inicio no se requiere un personal técnico en sitio para montar o preparar o implementar una solución de Aruba Central. Aruba Central te brinda capacidades de aprovisionamiento que eliminan la complejidad de implementación, y bueno, la gestión de una red distribuida con varias sucursales. Básicamente se basa en conectar los dispositivos, ya sea Access Point o Switches. Estos van a tener una conexión segura mediante HTTPS a Aruba Central en la nube. Básicamente, Aruba Central va a enviar la configuración a dichos dispositivos, y vas a tener una red configurada y lista para operar. Vamos a ver más adelante en detalles cómo Aruba Central hace este paso a paso, pero adelantándole, Aruba Central cuenta con una característica que es Aruba Active, que básicamente al momento de comprar la solución de Aruba Central, tú puedes pedir al proveedor, al distribuidor, que en este caso se va a remitir a la marca, en que te prepare un aprovisionamiento predefinido con la solución que ya quieres implementar. De manera de que cuando ya tú conectas los dispositivos en Aruba Central, ya esta configuración viene embebida y se aprovisiona automáticamente cada uno de los dispositivos. Ahora, hablemos de beneficios. ¿Qué beneficios hay para el negocio de todos ustedes que están acá en la presentación, para el negocio de los humiles de panel que están en toda nuestra región y pueden sacar provecho de Aruba Central? Estamos hablando de que no tienes, o sea, puedes mantener tu data center, estamos hablando de que es una administración de consola intuitiva, vas a administrar licencias y equipos a conveniencia. Este es un detalle importante, ¿por qué? Porque cuando tú suscribes o licencias un dispositivo, no vas a limitar esa licencia a ese único dispositivo. Aruba Central te permite modificar y cambiar a tu conveniencia las suscripciones o licencias que tengas en la plataforma. Por decirlo de alguna forma, un día simplemente quieres dejar de licenciar uno de los dispositivos que estás usando porque ya está en off-life o ya es un dispositivo obsoleto, hablando por así de un switch o un access point. Simplemente puedes adquirir un nuevo dispositivo, uno vigente, uno más reciente, y usar esa misma licencia que estabas usando para el dispositivo anterior, asociarla al nuevo dispositivo. Entonces, Aruba Central no te esclaviza la solución que ya tú tienes implementada, sino que te permite emigrar a una nueva solución en caso de que necesites refrescar tu infraestructura. Estamos hablando de administración local ante fallas de conectividad a la nube. ¿Qué quieres decir con esto? Esto, básicamente, es evidente que podemos tener problemas de internet y en algún momento quizás Aruba Central se caiga porque tú no tienes conectividad a internet. Esto no va a cambiar absolutamente nada en tu infraestructura de red. Toda la configuración que se aprovisionó de Aruba Central a tus dispositivos locales se va a mantener. Básicamente, si pierdes la conexión con Aruba Central, todos tus dispositivos seguirán funcionando con la configuración que les habías dado y lo que sí te tocará esperar a tener nuevamente conectividad para hacer alguna configuración adicional o gestionar la administración o acceder a la reportería. Estamos hablando de tiempo de servicio garantizado, 99.95% al año. Aruba Central cuenta en la misma plataforma con acceso a soporte, con acceso a preguntas frecuentes, con toda una serie de funcionalidades de soporte que puedes acceder directamente desde la misma plataforma, donde vas a tener respuesta de 24 por 7 para la misma. Estamos hablando de acceso desde cualquier sitio y en cualquier momento. Al ser una plataforma ubicada en la nube, no tenemos ninguna limitante de conectarnos desde ningún sitio. Solamente necesitamos nuestro acceso a Aruba Central y por acceso estamos hablando del correo electrónico y la contraseña registrada que obtendremos al momento de adquirir la plataforma o comprar el servicio. Y no se requiere ningún mantenimiento de software ni administración de hardware. Como les dije, en la misma plataforma van a tener todo el soporte requerido sin ningún cargo adicional. Bueno, por último estamos hablando de una solución en modelo CAPEX, UOPEX, según se requiera. Aruba Central no te permite hacer una inversión inicial grande, sino que tú podrás basarte en suscripciones de uno, tres o cinco años e ir pagando, por así decirlo, durante estos periodos de tiempos. Puedes hacer una compra inicial de administración durante un año y si tu empresa vaya creciendo, luego puedes comprar por tres o cinco años si así lo requieres, o simplemente ir comprando tu administración cada año según el capital que tenga la empresa. De esta forma tú vas a tener una serie de servicios que te van a permitir aumentar el valor de factura promedio. ¿Por qué? Porque vas a tener en tu empresa una plataforma, por decirlo así, de bajo costo, con poco capital de inversión, que te va a dar capacidades como presencia analítica, como portal cautivo, que le van a dar valor a tu empresa. Que va a atraer clientes, que va a facilitar el trabajo de tus empleados, que va a facilitar el trabajo de tu equipo de IT y que incluso va a reducir el trabajo de tu equipo de IT o incluso reducir la capacidad o el tamaño de este equipo. Y, por supuesto, va a generar un upselling con módulos adicionales. Para inicios, ¿qué te ofrece Aruba Central? Aruba Central, el día de hoy, te ofrece una prueba gratuita de 90 días. O sea, toda persona que quiera probar Aruba Central antes de comprarlo, todo integrador o reseller que no se sienta en confianza de vender la plataforma de un inicio, tiene esta opción de 90 días gratis, donde podrás sentirte en confianza con la plataforma, podrás usarla, podrás usar todos los módulos y poder llegar a una confianza que te permita vender la solución. Después de todo, no podemos vender lo que no conocemos. Además de esto, vamos a tener una serie de colaterales, videos, demos, incluso demostraciones en la página de Aruba Pedia. Les recuerdo que, en este caso, toda esta información es viable para todos los que tengan actualmente contrato activo con la marca HP y Aruba Network. Todo el que no tenga contrato activo en este momento, les agradecería que se pusieran en contacto con mi persona e iniciar este proceso. Estamos hablando de que es un contrato bastante sencillo que solamente requiere ventas al año de 25 mil dólares en su modelo inicial, sin ningún requisito adicional. ¿Cómo identificar un requerimiento? En este caso es donde nos vamos a ir a cómo identificar requerimientos basados en verticales de soluciones. Y vamos a iniciar por la vertical de educación. Lo que quería hacer con estos slides es darle a ustedes preguntas para que se las hagan a ustedes mismos y la tengan presente a la hora de presentar un dimensionamiento, a la hora de reunirse con uno de sus clientes. Estas son preguntas claves que les va a ayudar a identificar cuándo presentar una solución de Aruba Central. Como por ejemplo, ¿Es fácil implementar una nueva política de restricción de sitios web no confiable en todos los campos universitarios? ¿Cómo obtiene la universidad la información de posibles futuros estudiantes que visitan el campus? ¿Puede hacer una campaña de marketing con esa información? ¿Los estudiantes y maestros comparten la misma red? ¿Comparten los mismos beneficios de información? ¿La biblioteca Wi-Fi acepta todo tipo de tráfico de medios sociales con fines educativos a diferencia del resto de zonas de cobertura controladas por la misma consola? Como mismo están estas preguntas, van a haber una serie de preguntas para la vertical de salud y van a haber una serie de preguntas para la vertical de hotelería. Ahora que llegamos a este punto, les comento, yo les voy a compartir esta presentación para que la tengan, por supuesto, y el objetivo de que estas preguntas estén en la presentación es para que las puedan usar y les facilite el trabajo o proceso de dimensionamiento a la hora de vender una solución de Aruba Central. Y bueno, en el siguiente punto vamos a ver lo que va a ser análisis competitivo. Y con análisis competitivo vamos a referirnos a implementación y a arquitectura flexibles. En este caso, principalmente vamos a ver la solución de Aruba Central versus la solución de Meraki, uno de nuestros principales competidores, no se puede dejar de lado esta realidad. Y simplemente vamos a ver tres puntos. Tres puntos como elegir cualquier access point, mezclarlos, y con esto me refiero a elegir access point de diferentes modelos o diferentes soluciones y que coincidan requisitos en el mismo campus. Seleccionar un modelo de operación con controlador o sin controlador, ya sea que los access points se manejen a través de Instance o quieras agregar una controladora física para manejar todos los access points. Y elegir un modelo de gestión, ya sea basado en la nube o on-premise. Recuerden que basado en la nube hablamos de Aruba Central y on-premise hablamos de Airwave. Ambas plataformas de gestión centralizada. Ahora, Aruba te da todas estas opciones con protección de la inversión. Y cuando me refiero con protección de la inversión me refiero a que en este caso Meraki tiene un bloqueo de arquitectura debido a que Cisco y Meraki dentro de Cisco cuentan cada uno con infraestructuras de redes independientes con algunos de los casos administración independientes y muchas veces no se pueden integrar unos con otros. Como digo, no hay interoperabilidad entre los dispositivos de Meraki y Cisco. Sin embargo, Aruba, entre sus switches, sus diferentes modelos de access point de interior, de exterior, de hospitalidad, de modelos industrial o su sistema de gestión, todo puede ser de manera unificada. Ahora, una gestión en la nube confiable. Estamos hablando de una red manejable localmente, si se pierde la conectividad, por supuesto, como les dije antes, el modelo instant de los access point va a mantener la configuración que le había dado Aruba Central anteriormente hasta que vuelva a haber una conectividad con Aruba Central y se elija una nueva configuración si es necesario. Sin embargo, Meraki tiene dependencia tanto de WAN como en la nube para gestión y control y la suscripción es obligatoria. Estamos hablando de que la configuración que tú puedes obtener de tus access points puedes hacerlo a través de la plataforma instant, sin embargo, Meraki requiere sí o sí que tú tengas tu plataforma en la nube para poder gestionar estos access points y si se pierde la conexión entre ellos se pierde toda la configuración que tenían estos access points en sitio. Y seguimos con lo que vendría siendo inteligencia incluida. Hablamos de auto-optimización inteligente para el Wi-Fi. Los dispositivos o access points de Aruba cuentan con inteligencia RF incorporada acceso basado en funciones y visibilidad de aplicaciones. Para esta tenemos Client Mash que es una opción o una característica específica y únicamente de Aruba donde tendremos visibilidad de aplicaciones y tráfico de web. Aquí estamos hablando de que solo Aruba entrega Deep Packet Inspection para 2.500 o más aplicaciones. Este número se ha incrementado. Al día de hoy es una realidad que otras marcas cuentan quizás con este mismo número de DPI pero el número de Aruba definitivamente ha incrementado. No sabría decir exactamente cuántas aplicaciones contamos en Deep Packet Inspection pero definitivamente es un número mucho más grande. potente gestión de red aquí hablamos de una amplia visibilidad de RF basándonos en los servicios que yo les había comentado anteriormente de analítica de red y de presencia analítica diseñado para diferentes niveles de experiencia ya sea que tú tengas una plataforma o sea recuerden bueno recuerden esta parte no se las había mencionado y es que Aruba Central cuenta con dos tipos de visualizaciones y es que tú tienes una visualización para tu cliente donde tú le puedes dar acceso a tu cliente a que vea la plataforma como usuario sin posibilidad de configurar nada y tú tienes una plataforma o una visualización como reseller como integrador como proveedor de servicio donde tú podrás ver infinidades de clientes y de ubicaciones con características adicionales para configuración a diferencia de Meraki donde la plataforma es únicamente para gestión ya sea que lo vea el usuario ya sea que lo vea el proveedor de servicio estamos hablando de una solución de problemas bastante limitada bueno aquí vamos a lo que va a ser análisis de red para la predicción y esto es lo que vemos con clarity o analítica de red esa es una característica que es uno de los servicios adicionales con los cuentas Aruba que actualmente Cisco Meraki no tiene y como les mencionaba anteriormente es basada en monitorización de conectividad de usuario en vivo donde podremos usar predicción o análisis de percepciones predictivas para identificar problemas antes de que los usuarios se vean afectados y de esta forma llegar a tomar soluciones para la misma cómo se licencia y se suscriben los servicios básicamente las suscripciones de Aruba Central como les voy a mostrar ahora están basadas en un servicio de 1, 3 o 5 años para dispositivos vamos a tener una licencia llamada Device Management esta licencia va a ser una licencia por Access Point y una licencia por Switch según vayas a tener dentro de tu plataforma de Aruba Central en la parte izquierda vamos a tener lo que son los números de parte y la descripción como les comenté estas suscripciones pueden ser de 1, 3 o 5 años y más adelante vamos a tener lo que son servicios o suscripciones adicionales donde van a entrar el portal cautivo donde van a entrar la analítica de red donde van a entrar la presencia analítica y así sucesivamente se van a ir agregando servicios adicionales de hecho ya está el servicio de Unified Communications que es para mejora de voz y datos dentro de la red Aruba Central bien integrada con las herramientas necesarias como pueden ver acá para gestionar y solucionar problemas de redes inalámbricas en múltiples sitios combinado con las herramientas de Aruba Active como les mencioné anteriormente los despliegues a gran escala se convierten en redes fáciles de implementar dado que ya no hay una necesidad de enviar personal de IT a cada sede remota a configurar el access point o el switch enviar los equipos preconfigurados desde una sede principal donde se adquieran los equipos con posibles errores de configuración Aruba Active en este caso solo necesita contactar al access point o el switch tal como llega de fábrica y la combinación entre estos le permite identificar a la sede a cual pertenece el equipo y se aprovisionará automáticamente básicamente todo este aprovisionamiento va a ser basado en una red de flexibilidad y costo efectivo usando access point switches que estos ya incluyen garantía de fábrica recuerden que a esta garantía le podemos agregar carepacks en caso de que tengamos soluciones críticas donde necesitemos reemplazo al día siguiente laborable o en el mismo día o en casos donde haya una solución muy compleja y no se esté usando Aruba Central pueden agregar el soporte en sitio para los técnicos o los ingenieros de la marca y resumiendo vamos a contar con una solución en la nube administrada por dispositivo transferible entre dispositivos recuerden que podemos cambiar una licencia entre dispositivos si es necesario ya que estemos sacando uno de la red o ya que simplemente no vayamos a licenciar más ese dispositivo podemos usar la licencia en otro que vayamos a agregar hablamos de suscripciones de 1 3 y 5 años que incluyen soporte técnico embebido en la plataforma y servicios adicionales por dispositivo de igual manera transferible de 1 3 y 5 años para Aruba Central no se requiere contratar ningún servicio de soporte adicional básicamente esta era la presentación del día de hoy y lo que yo quería mostrarle a ustedes en este momento voy a revisar el chat a ver qué preguntas tengo por acá que les pueda ayudar a solventar si tienen alguna pregunta que quieran agregar pueden hacerlo en este momento si no bueno pueden enviarme aquí en la en la presentación en mi correo electrónico pueden enviarlas a mi correo electrónico y sin duda podemos ayudarles ya sea que sea una pregunta sobre la presentación una pregunta sobre la solución o una pregunta sobre algún proyecto que estén trabajando en este momento cuando me refiero a portal cautivo Francisco estamos hablando del guest portal en este caso muchas empresas cuando se conectan al wifi tienen acceso a un portal cautivo que puede proveer información a los usuarios ya sea como promociones ya sea además del acceso estamos hablando de que el portal cautivo la principal funcionalidad que tiene es el acceso de los usuarios a la red donde tú vas a permitir crear un registro de manera editable donde tú puedes solicitar cierta información muchas veces esto se usa a nivel de marketing en muchas empresas ya que tú puedes solicitar en este portal cautivo y en este registro información como correo electrónico número de teléfono nombre de la persona empresa de la que proviene sexo una serie de información que más adelante te puede usar para el equipo de mercadeo a la hora de vender un producto promocionar un producto con esta misma base de datos que tú estás creando a la hora de registrar los usuarios en tu portal cautivo en el caso de los access points la distancia y los clientes concurrentes va a depender del ancho de banda de conexión que tengas la distancia va a depender específicamente de la ubicación donde los estén instalando en un área abierta yo te diría que no es exacto pero se puede manejar de hasta 100 metros y la cantidad de clientes va a depender del modelo de access point tenemos access point que pueden llegar hasta 2000 megabytes en ambas bandas o en una de las dos bandas principalmente para los modelos AC si no me equivoco estamos en 2100 para el 325 pero actualmente ya estamos migrando a la nueva línea de 515 que es el wifi 6 o wifi AX donde definitivamente vamos a tener un incremental de ancho de banda y por tanto la capacidad de usuarios va a poder aumentar de la misma manera pero en los modelos más básicos que son el 303 o 305 yo diría que se deberían manejar entre 50 y 100 usuarios por dispositivo no en Aruba Central no existe un mínimo de hardware para configuración puedes tener redes tan pequeñas como quieras o tan extensas como quieras de hecho al día de hoy Aruba Central está cogiendo todo lo que va a ser la solución de SD-WAN y la solución de SD-WAN básicamente se basa en tener branches con controladoras y access point y equipos que no tengan ningún tipo de gestión y que toda esta gestión sea basada en Aruba Central en una sede principal teniendo la posibilidad de configurar soluciones regionales en diferentes países en diferentes provincias en diferentes municipios con una gestión basada en un único sitio no es obligatorio registrarse de hecho respecto a tu pregunta Francisco Fuente me pregunta si habilitando el portal cautivo es obligatorio registrarse para acceder a la red tú eliges en la configuración como tú quieres que el usuario acceda a la red a través del portal cautivo ya sea que le solicites que se registre para tener un usuario y contraseña o ya sea que se registre con su facebook su twitter su linkedin puedes usar muchas de estas redes sociales para que se registre también o simplemente puedes usar el portal cautivo para promocionar a cierta información de la empresa sin ningún tipo de registro alexandro tu pregunta Aruba Central permitirá Instanon no Instanon para los que no lo saben Instanon es la nueva línea de producto SMB de Aruba y el objetivo de esta es que Aruba pueda muy buena tu pregunta ya que lo comentas ya que el 4 de julio voy a estar haciendo una presentación de Instanon estén pendientes al correo de registro para que se unan Instanon va a tener su propia plataforma de gestión es una plataforma de gestión un poco más limitada que Aruba Central sin embargo te permite varios clúster esta plataforma también está en la nube ya sea vía web o tiene su aplicación móvil para la misma pero no los equipos de Instanon no pueden ser gestionados en Aruba Central son sistemas operativos diferentes el portal cautivo tiene integración con Active Directory no este portal cautivo de Aruba Central no en este caso para Active Directory puedes usar el portal de ClearPass ClearPass es la solución de seguridad de Aruba a través de la que tú puedes asociar Active Directory Francisco tu pregunta con fines comerciales para un usuario como referencia Aruba Central permite identificar problemas antes de que se presenten tales como recordar que esto es para el servicio adicional de Clarity o analítica de red o sea la licencia básica de Device Management no cuenta con Clarity que es la que te permite predecir problemas dentro de la red y estos problemas pueden ser tales como problema en un dispositivo ya sea sobrecalentamiento ya sea uso excesivo del dispositivo porque tengas demasiados usuarios conectados en el mismo ya que este te permite ver el procesamiento y la RAM del dispositivo cómo está funcionando y te puede alertar de esta manera ya sea problemas en las VLAN problemas de VPN todo esto Clarity te va a reportar si necesitas hacer algún cambio o si necesitas modificar algo de la configuración que tengas actualmente bueno con esto estamos concluyendo la presentación muchas gracias para todos los que se unieron espero verlos en la presentación también de instanon el día 5 de julio disculpen me he dicho 4 es 5 de julio que tengan un buen día y muchas gracias yo les voy a estar compartiendo la presentación por correo electrónico